Y sin duda alguna, uno de los grandes protagonistas en la vida del cacique de la Junta es Joaquín Guillén, amigo, hermano, familiar casi del cacique de la Junta que lo que le faltó fue haber nacido del mismo vientre, Joaco. Sí, 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 así es. Un saludo muy cordial a este programa y a todos los televidentes. Joaco, aquí le tengo yo un repertorio de preguntas. ¿Cómo conoció a Diomedes Díaz? A mi compadre Diomedes lo conocí por medio de un hermano mío, Adalberto Guillén, que estudiaba con él en la concentración San Joaquín. Cuando él vino de 10 añitos, estudié aquí a Valledupar con el fin de que a esa edad ya tenía más de 10 canciones y que Poncho Zulete y Doñate le grababan una canción. Esa fue la idea de venirse él para acá a Valledupar y puse a la señora Elvira. Acosé mochila allá para poderle dar los pasajes y el colegio aquí en Valledupar. ¿Y cómo es ese paso de ser amigo cercano a ser el manager de Diomedes? Sí, porque mi hermano se lo llevaba a los mediodías para mi casa a almorzar allá y ahí nos hicimos una amistad y que andábamos mejor dicho. Cuando Diomedes no era nadie, ¿en qué no era nadie? Por eso es que la amistad de Diomedes y Joaco es una amistad bonita porque no tenía ni fama, ni plata, ni nada. Yo era pobre, pero era más pobre que yo, porque él se adueñaba de mi medienda. Yo compartía la medienda con él en el colegio y llegó un momento que él nunca tenía medienda y ya llegaba. Mañana vamos a comprar esto, como si la plata fuera de él. Que un día me dijo, compadre, nosotros no hemos comido nunca helado eso de conitos que venden en las campanitas. Y me dijo, vamos a guardar las mediendas de hoy para que cuando salgamos de aquí del colegio de los pedidos, nos vamos ahí enfrente al cementerio central, ahí está el carrito con los helados. Y así fue. Llegamos y compramos los helados, que nunca habíamos comido helado ese de conitos. Y cuando nos entregamos los helados, pasó un tipo y nos dice, lo de abajo no se come, el cono. Bueno, nosotros nos quedamos mirando la cara de esa edad, que no hemos comido la crema, le pasamos hasta la lengua y botamos el conito enterito. Que el día siguiente cuando vimos a la persona comiéndose el helado con el conito, y dijo, compadre, compadre, mire, nosotros botamos las galletitas, lo más sabroso, y la botamos nosotros por ese tipo. Todavía tenía fama y ande, veía un carrito de esos, compadre, mire, los helados. Y ahí, grandes, grandes anécdotas. Sí, entonces llegó el momento, llegó el momento que Diomedes, ya cuando estaba con Colacho, ya tenía fama, pero se formó un desorden en la agrupación terrible, terrible. Que le decían, no vienes día. Eso era noticia y noticia y noticia, que migajaban los espectáculos, cuantas cosas. Que Colacho se retiró, porque dijo que casi lo matan en Ciénaga, y se retiró. Después de eso, que yo supe, yo trabajaba en la boca del Cañaguate, que yo supe que él se iba a arrendar, yo me le fui allá a la casa, a los cortijos, y le dije, compadre, encontré a Diomedes en el cuarto de Rafael Santos, tenía su primer peladito, y lo encontré en el cuarto con un revólver en la mano, que el peladito y con Rafael Santos se acostaban en la cama, y le dije, compadre, usted qué hace con ese revólver, mire el frente de la casa como lo tengo, vea. Y esos quiénes son, empresarios, que cuando usted anunció ya que ya se iba del conjunto, que ya no iba a tocar más, vinieron a buscar su plata, que tienen anticipo, y vinieron a buscar la plata. Me dijo, compadre, ¿y quién le dijo a usted que usted se iba a retirar? ¿Usted sabe lo que nosotros hemos luchado para que usted llegue donde usted llegó y donde usted está? No, eso era lo que usted quería, de eso vive usted, eso era lo que usted añoraba, así que usted no se va a retirar. Me dijo, palabras textuales, compadre, yo me vuelvo a montar una tarima, a cantar, que ya usted no sea mi amigo, sino mi representante. Cuando me dijo así, compadre, si es por eso, no hay problema. Arranco de una vez, pero usted no va a renunciar a la voz del cañaguate. Yo renuncio, porque te hago lo que sea. Bueno, vaya y renuncio, lo espero. Y fui a esa hora, renuncié, el gerente de Gregorio Madulanda me dijo, este ha sido mi peor día en esta emisora, la renuncia tuya. Renuncié y le traje la copia de la renuncia. Bueno, compadre, renuncié. Me dijo, bueno, comience de una vez, vaya a arreglar problemas con aquella gente. Y le dije, recuerdo que el primero fue de Turbaco. Y le dije yo, usted tiene presentación, tiene contrato, aquí está el contrato. ¿Cuánto dio? 200 mil pesos. ¿Cuánto dio anticipo? 100 mil. Ah, bueno, vaya a meter propaganda, que allá vamos a estar. Y así le arreglé el chico. Y ahí arranco yo, arranco yo como representante de Dios me decía. Oye, qué bien esa verdad. Es que mire que eso, pocas personas conocían de esa historia, de cómo comienza usted el camino de Managers con Dios me dejaba. Así es. Este, Joaco, mire, también sabemos que Martín Elías estuvo durante mucho tiempo bajo su cargo, en su casa. Usted lo ayudó a criar. ¿Cómo fue esto? Bueno, Patricia se separa de Diomedes. Patricia se separa de Diomedes. Y Martín Elías, el último, que era el llorón, porque era llorón y le gustaba cantar. Sí, sí lloraba, por no dejar. Era aficionado a un carro. Desde chiquitico era aficionado al carro y lo mató a un carro. Sí, bueno, Diomedes de Jesús, Diomedes, mi hija y Luis Ángel. Bueno, cuando se separan ellos, Martín, que era pequeño, se convirtió a Rafael Santo en un papá de Martín. Por eso Martín decía que era su segundo papá. Y yo estuve con ellos en todos los cuatro peladitos de Patricia, fue de mis hijos, porque a Rafael Santo, como Patricia, Diomedes se llevaba a Patricia para los toques. Rafael Santo tenía cuatro añitos, se aburría mucho en la zona, en la casa. Y yo me lo llevé para mi casa, que ya yo tenía dos hijos. Me lo llevé para mi casa y allá, y allá, duró seis años. O sea, yo se los quité a ellos de cuatro y se los entregué de diez. O sea, que Rafael Santo es hijo mío también. Dormía allá en la casa, era sonámbulo. Sí, se me levantaba de noche y me abría las puertas. Yo me dijo, mi papá, ponerle una ponchera de agua en la cama, que cuando se levante, meta los pies al agua y se despierta. Eso fue Santo. Sí, lo hice, lo hice, lo hice. Porque me abría las puertas y me daba miedo que se pueda perder el pelado. Imagina cómo hacía yo con Diomedes y Patricia. Sí, ese era el pechiche de Patricia. Hablando de Patricia, háblenos de cuáles fueron los grandes amores del cacique de la Junta. Patricia, indudablemente. Es que yo digo una cosa, los amores de Patricia fueron, ella tenía trece años y medio, doce. Diomedes requete pobre, campesinito, mal vestido, le faltaba un diente. Y esa muchacha simpática, con una familia a costa, muy pudientes allá en la Junta, casi tenían un depósito, una tienda la más grande que había allá. Y aceptar a Patricia de novio en contra de la familia a Diomedes. De salir a besarse con él por la ventana a la una de la mañana. Donde Diomedes se mascaba un chicle para taparse el hueco del diente. Hasta que Patricia un día como que en el beso, en el beso, Patricia lo chupó mucho, que se le sacó el chicle y se dio cuenta. Y a Diomedes le dio pena. Y dijo, ve que se te cayó a ti ahí, ve. Y él le dio pena, ella se dio cuenta que era que le faltaba un diente, que tenía un huecón ahí en el... ¿Oíste? Y terminó Patricia robándole de a peso y de a dos pesos a la mamá de la tienda para reunir los setenta pesos para ponerle el diente a su novio, a Diomedes. Entonces fueron un amores, sin fama, sin plata, sin nada. Entonces los amores de Diomedes fueron Patricia, eso no tiene duda. ¿Y Liliana qué llega a hacer aquí en este caso de Diomedes? No, no voy a tocarse a usted. No sabe, no responde. No, sí, no sabe, no responde. Bueno, entonces hablemos de la canción que Diomedes le compuso cuando iban a Barranquilla, al género de Barranquilla. Cuando le compuso, ¿qué regalo a Barranquilla? Sí. Regalo a Barranquilla, ah, ya. Bueno, la competencia de Diomedes era el binómio de oro en ese tiempo. Y la del binómio de oro era Diomedes, sí. Yo, el congo de oro en Barranquilla era un premio muy codiciado, que se ganaba el congo de oro como ganase oro el Grammy Latino. Bueno, dije, compadre, vamos presentando el congo de oro. Nosotros nos ganamos el congo de oro, y me dijo, compadre, ahí está el binómio de oro con disco nuevo, y el disco mío está viejo. Salió en mayo, hasta la febrero el disco mío está viejo. Así que eso ya lo tiene arreglado, el binómio de oro allá le canta a la Junta Permanente del Carnaval, y con aceite de pinque, y ellos arreglaron ese premio, y yo no voy a quedar ahí de segundo. Y me dijo, compadre, usted se gana esa gente con disco viejo, disco nuevo. Pero se quedó pensando. En la frutera, de entrando a Ciénaga en la frutera, nosotros acostumbramos a tomar jugo ahí, que los hacían buenos antes, ahora no. Bueno, llegamos, llegamos ahí, pero Dios me quedó con la inquietud. Y le preguntó a Jaime Pérez, Jaime, dime unas personalidades de Barranquilla. Y dice Jaime Pérez, ahí está Edgar Perea, el Metropolitano que estaba recién hecho, el Junior de Barranquilla, Estercita Foreo, la Guacherna. Le dijo unas cantidades precisas de las personalidades, Edgar Perea, de las personalidades de Barranquilla. Y quedó con la inquietud. Cuando llegamos ahí, que pasamos a Ciénaga, ya le iba calladito, ya le iba haciendo la canción. Que después que pasamos el viaje de Ciénaga, le dijo a los pelados, Wilson Peña, Tito, busquen las cajas de las gavetas y métanlas acá al bus. La caja, huacharaca y acordeón. Bueno, y comenzamos a hacer la... Comenzó Dios me dice con la canción. Era estilo merengue, después la pasó, le dijo Wilson Peña, vamos a pasar hacia Guacherna. Y se pasó a Guacherna, regalo a Barranquilla. Cuando llegamos al puente de Barranquilla, ya Diomedes tenía la canción, regalo a Barranquilla alistica. Dijo, bueno compadre, ahora con esta canción, si llevo algo nuevo, va y escríbase para el festival de orquesta. Y así fue, me escribí. Eran tres canciones, cuando llegamos el lunes, martes del carnaval, el festival de orquesta, se presenta Diomedes. Con tres canciones, cantó dos y la última canción dijo, esta última canción es inédita, es un regalo que le traigo a Barranquilla, así se llama la canción, regalo a Barranquilla. Cuando Diomedes comenzó con esa canción, regalo a Barranquilla, que le tocó las partes débiles, a esos barranquilleros se quisieron mover locos. Ese coliseo que quería caerse, o sea, pañuelos, pañuelos, hacían trencitos. Ustedes de pronto han visto muchos, han visto ese video. Eso fue una locura. Fue una locura que cuando nos bajamos, que nos iban bajando a la talla mayoría, compadre Diomedes, el que no nos vea a nosotros en Valledupar con ese Congo de Odo, es porque está peor que Leandro Díaz, ciego. Bueno, nos fuimos para el hotel a pegar el fallo, a pegar el fallo. Y dice, primero que dice, tres de la mañana, la premiación del Congo de Odo, del Congo de Odo, Diomedes Díaz, fuera de concurso. Diomedes quedó así y me dijo, compadre, ¿eso qué es? Yo lo conocía tanto cuando me dijo, ¿eso qué es? Porque no le sonó. Y ordina me empecé a levantar el ego. Pero, compadre, fuera de concurso, que tú fué superior a todo el mundo ahí. Usted se sobró. Usted no tenía por qué estar en ese concurso. Se da, compadre. Usted no tenía por qué estar en ese concurso. Pero, ¿cómo así? ¿Y el binomio, dije yo? ¿Y el binomio? Usted fue mejor que el binomio. Es como poner a pelear a un bolseador de 20 años a uno con 10 años. Exactamente. Fuera de concurso, lo declaran y no lo ponen a pelear. Eso fue. Usted tenía sobrado. Usted no tenía por qué estar en ese concurso. Porque se sobró. Todavía no se convenció de eso. Me dijo, compadre, yo mejor me hubiera quedado, yo mejor me hubiera gustado mejor un tercer puesto. Yo lo que quería era un conquito de eso. O sea, no comió lo de fuera de concurso. Paco, y a estas alturas, ¿ya usted ya podría decirnos cuántos hijos tuvo Diomedes? Bueno, bueno, sin decir los desgrados. Para mí son 14, porque con desgrados hay como 100. A mí que era que me tocaba, porque es la prellama, y que me tocaba me hacer el desgrado de ayuda. Y usted se come las piñas, yo paso la dentera y el susto. O sea, que en este momento podríamos decir que Diomedes tiene 14 hijos. Sí, en SID hay 17, pero yo sé que mejor me callo. Háblanos de esos últimos momentos. ¿Cuáles fueron sus últimos momentos al lado del cacique? ¿Cómo fueron esos últimos instantes? ¿Qué supo de eso? Bueno, los últimos momentos de mi compadre Diomedes fue cuando lo tuvimos allá escondido, en Finquita, tres años de Uruguay, escondido. No era el bandaje de turno. No. Era su amigo, porque yo me retiro de Diomedes, pero seguía siendo la amistad, nunca se perdió. Yo me retiro de esos de Diomedes, pero la amistad seguía. Eso nunca se perdió. Entonces, a pesar que no era el manager, yo lo tuve allá tres escondidos, yo fui que lo entregué a la cárcel, yo estaba pendiente a él en todo, en todo mi compadre Diomedes. Cuoco, y se ha tejido mucha información a raíz de la muerte del cacique, nos dicen que fue así, que fue asado. ¿Qué ver por nos puede decir usted cómo murió el cacique de la Junta? Yo me abstengo a esa pregunta, magistrado. Sí, porque es una pregunta comprometida. Bueno, también sabemos que se viene realizando una serie para Netflix. Incluso han estado grabando en mi finquita y todo eso. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, eso va a ser una serie, una película documental que va a ser Netflix y la programación la tienen para finales de junio. Eso va a ser algo muy bonito, porque la verdad es que yo fui el que manejé esa parte y llevé a la gente de Netflix a entrevistar a personas que de verdad participaron y estuvieron en la vida de Homedes como un Rafael Santos, su hijo, como Emilio Oviedo, que lo ignoraron mucho en la otra novela, a Freddy Peralta, Tomás Darío Gutiérrez, Luis Alfredo Sierra, Rubén Darío Araujo, Marciano Martínez, o sea, personas que de verdad estuvieron, estuvieron Alvarito López, que fue su último collonero, Iván Zuleta, o sea, los que entrevistaron ahí, mi persona, los que se entrevistaron ahí son, y se contaron cosas hermosas y verdaderas, y no hay mentira, lo que se contó ahí son cosas bonitas y verdaderas en eso de Netflix. Bueno, el gran Huaco Guillén, ya que ustedes saben, él siempre está pendiente de hacerle su arreglo floral, cada año hicieron esta mañana también una arbolada, y siempre recordando al cacique, Huaco. Bueno, porque eso era la costumbre, cuando salía un disco de Diomedes, nosotros hacíamos cohetes, salvaguardades en la mañana, y hacíamos los desfiles, entonces, ahora después de muertos, seguimos haciéndole eso, poniéndole sus mariachas, que le gustaban mucho las rancheras, haciéndole su frente a rogar, que es encargado, su hijo Rafael Santo, para las dos fechas, y la misa, que va a ser hoy a las seis de la tarde, y bueno, con lo de la pandemia, aquí hubiera cantidades de delegaciones de todas partes, como siempre se hacía, pero por la pandemia, hay esas restricciones, pero aquí mantenemos haciendo eso, hasta que Dios me tenga con vida, porque a Diomedes, era mi hermano, era mi amigo, era mi llave, y le debo mucho, le debo mucho, lo que soy yo, se lo debo a mi compadre Diomedes, que lo quiero mucho, lástima que, nos los quitaron de las manos, porque, yo los pude haber salvado, porque, así en diez días, me había mandado a decir, con Julio César Vargas, y Alvarito López, que lo fuera a salvar, pero a mí no me alcanzaron a decir la noticia, porque si me dan la noticia, yo era muy respetuoso, pero si Alvarito López me da la razón, o el doctor Julio César Vargas, yo voy allá y pateo esas puertas, y cojo a Diomedes, y lo llevo para mi casa, y tu vida vivo, porque nosotros presentíamos, yo con él verdía, hablaba todos los días, nosotros presentíamos, la muerte de mis compadres Diomedes, siempre la presentíamos, porque, porque, yo nosotros sabía, lo que estaba pasando, con Diomedes, yo sabía todo, nosotros hablábamos todos los días, pero, era muy respetuoso, llegar a un hogar, y sacar a una persona, sin saber, cómo me iba a responder, pero si ya con autorización de él, que me dice con esa palabra, que lo fuera a salvar, yo hubiera ido allá, y me lo saco de ahí, uff, pero, me dieron la noticia, en la plaza Alfonso López, en la esquina, Alvarito López, de eso, yo lo quedé mirando, y yo, tú, ¿por qué no me dijiste eso, de inmediato, Alvarito, que yo lo había ido a rescatar? ¿Cómo se entera usted, de que el cacique falleció? A mí me llaman, a mí me llaman, por teléfono, y me dicen, Juaco, ¿qué le pasó, qué le pasó a Diomedes? ¿Qué le pasó a Diomedes? Y yo digo, nada, ¿qué le va a pasar? El disco este, la vida del artista, que, que, que tiene loco, ya lo están matando, a ratito, otra llamada, Juaco, ¿qué le pasó a Diomedes? Que está en la clínica Cesar, que, y nadita le ha pasado, pero cada vez, eso sucedía de cada rato, pero cada vez que, que pasaba eso, yo llamaba, a, a el verdilla, era, el hermano de Diomedes, yo llamaba siempre a el verdilla, y le preguntaba, manito, ¿qué le pasó a Diomedes? No, 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 tenía una tosecita, una madicaíta, y, y, y lo, y lo, y lo fueron, y lo llevaron a la clínica, ¿viste? Pero no tiene nada, ¿viste? Siempre pasaba eso, que lo veían matando de carretito, esta vez, y yo siempre llamaba a Elber, ¿para qué me llamaba yo? Elber, ¿qué le pasó? Y Elber me decía así, esta vez, cuando lo llamo, manito, ¿qué le pasó a, a, ¿qué le pasó a Diomedes? Me dice, manito, esta vez sí es verdad, uy, cuando Elber me dice a mí, esta vez sí es verdad, yo quedé en el aire, yo estaba en mi casa, yo quedé en el aire, que yo salí, ni un loco, yo salí sin cabeza, y, pero ya mi hija sabía, Mariana, Sabibel, sabía, y cuando yo quise montarme la camioneta, ya yo la tenía, ya la, porque sabía cómo me iba a poner yo, a esa noticia, y es algo para la casa de él, me dice, ya se lo llevaron para la clínica, arranqué para la clínica, y ya encontré la fanaticada, a la prensa y todo, y entro a la clínica, y estaba Rafael Santos, y estaban dos personajes más ahí, y, y ya llevé a Diomedes arropado, pero yo tenía un consuelo, porque vi a Diomedes con las chupas puestas, del, 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 del eletro, lo vi con las chupas puestas, yo cada vez que Diomedes estaba enfermo, lo llegaba dormido, yo lo tocaba, decía, Padre Diomedes, ya soy compadre Joaco, está aquí, ya soy compadre Joaco, se contentaba, se alegraba, cada vez que pasaba eso, que yo llegaba a la clínica, yo lo cacheteaba, decía, compadre, ya soy compadre Joaco, está aquí, porque él, si yo no llegaba, él me mandaba a llamar a mí, bueno, esta vez yo tenía esa esperanza, yo lo desarropé, como lo vi con las chupas, y comencé, Padre Diomedes, compadre Diomedes, ya soy compadre Joaco, está aquí, pero esta vez, esta vez no despertó, esta vez no despertó, lo llamé, lo llamé, pero lo despertó, de ahí, yo fui, que le di noticia al público, y confirmé la muerte de mi compadre Diomedes, es cuando la hija mía, que ya es investigadora judicial, le vio la sangre en el oído, en el ojo, y le tocó el pulso, y dijo, papi, tu compadre Diomedes, tiene más de cinco horas de muerto, oíste, y yo le dije a Margarita, la esposa de Rafael Sánchez, mi hija es investigadora judicial, y Diomedes tiene más de cinco horas de muerto, y tu nombre llamó al médico, usted recibió a Diomedes, dígame la verdad, recibió a Diomedes vivo, o lo recibió muerto, porque si no va a tener consecuencias, y me dijo, lo recibí muerto, Diomedes lo trají a un muerto de la casa.